Bobby, Eddie y David son unos trillizos que fueron separados al nacer como parte de un experimento al ser entregados a familias con diferentes clases sociales. A los 19 años y por explicaciones que solo el destino conoce, se encontraron y se dieron cuenta que efectivamente eran hermanos. Quédate en Estas en Todas porque definitivamente esta historia te dejará con la boca abierta. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? ¿Por qué los separaron? Era el año 1980 y Robert Zepharan, más conocido como Bobby, un chico de 19 años, llega por primera vez a la Universidad de Sullivan. Sin embargo, ni bien ingresó, todo el mundo lo saludaba como si ya lo conocieran de mucho tiempo. Todos lo llamaban Eddie y él no entendía por qué. Finalmente, un amigo cercano al tal Eddie le explicó que todos lo confundieron porque era muy parecido, era igual. Bobby descubrió que tenía un hermano gemelo. Ahí estaba yo. Sus ojos eran mis ojos y mis ojos eran los suyos. Era verdad. Eran exactamente iguales. Eran una copia exacta. Eddie y Bobby se hacen muy buenos amigos al descubrir que eran hermanos. Fueron a los medios de comunicación a contar su historia que era impactante, sin pensar lo que pasaría. La noticia de los gemelos que se encontraron 19 años después apareció en el famosísimo New York Times, donde publicaron la foto de los gemelos y una nota contando la historia titulada Separados al Nacer. Recuerdo que pensé, por Dios, es una gran historia. Es una historia conmovedora. Y de hecho pasó de ser una gran historia a una increíble, ¿sí? De grande a increíble. David, el trillizofaltante, junto con sus amigos, vieron la foto y la noticia publicada en los medios más importantes de Estados Unidos. Fue un artículo de las reuniones de las reuniones. Creo que podría ser el tercero. David decidió contactarse con ellos y cuentan que de inmediato, al conocerse, sintieron una conexión que nunca pudieron explicar. Aunque estaba ahí viéndolo, no lo podía creer, sentía que estaba soñando. Veía a uno y pensaba, ¡ay, por Dios! Veía al otro, ¡ay, por Dios! Luego me di cuenta de que ellos también me observaban a mí y se veían entre ellos. Era como que se conocieran de toda la vida. Como si no fueran extraños, sentían un cariño especial. Pero si ya con la historia de los gemelos, el mundo estaba conmocionado, imagínense cómo fue cuando se sumó el tercero. David, empecemos contigo. ¿Quién es David? No recuerdo. ¿Tú eres Edward? Sí. ¿Y quién eres tú? Soy Bob. ¿Eres David? Tú eres Robert. Robert y Edward. Robert y Edward. ¡Vamos! Ustedes han estado en la página de la frente de cada noticia del mundo. ¡Verdad! Estaban más como clonistas que eran como hermanos. ¡Era un maravilloso! ¡Nos había nada que nos podían dejar aparte! Saltaron a la fama, comenzaron a aparecer en todos los diarios, programas de televisión, hicieron cameos en películas, eran muy, muy conocidos y perseguidos por todos, eran los galanes del momento. Y ellos con 20 años estaban encantados, felices con la vida, tenían muchas coincidencias extrañísimas. ¿De cuáles cigarrillos fuman? Malboro. ¿Todos fuman la misma marca? Sí. ¿Les gusta el mismo color? Sí. Bueno, quisiera saber, ¿les gusta el mismo tipo de chica? Sí, sí, definitivamente. Pero, ¿cuál era el motivo del por qué no se habían criado juntos? Ellos no estaban preocupados por eso en esos momentos, pero sus padres, sus familias, sí. Llegaron a encontrar el centro de adopciones y fueron a pedir explicaciones. Ahí les comentaron que lo que hicieron separando a los hermanos fue lo mejor para ellos, porque nadie iba a adoptar a trillizos. Iba a ser poco probable que pudieran encontrar una familia juntos los tres. En aquel momento no se podía hacer nada más. Creo que en ese momento mi padre se molestó más. Dijo que él hubiera adoptado a los tres. Sin dudarlo. Estaba furioso. Transcurrió el tiempo y los hermanos siguieron más unidos que nunca. Cada uno se casó y tuvo su familia. Vivían cerca y eran una gran familia en conjunto. Eddie tuvo la idea de conocer a su madre biológica. Bobby y David, como hermanos, apoyaron esta decisión y tras una búsqueda exhaustiva la encontraron. La mujer, madre de los trillizos, nunca había tenido gran interés al encontrar a sus hijos. Ella había quedado embarazada muy chica tras una noche de copas. El encuentro no fue lo más feliz, pero ellos necesitaban verla de alguna u otra manera. La vida de estos hermanos, al parecer, había cambiado para bien. Llegaron a tener un restaurante llamado Triplex. Y claro que fue un éxito porque ellos eran un éxito. Las personas iban a conocerlos más que a consumir. A partir de la historia de estos trillizos salen a la luz varios casos parecidos por los que los medios comenzaron a investigar un poco más de estas coincidencias. Un periodista descubre que existía un doctor llamado Peter Neubauer, discípulo de la hija de Freud. Sí, de Freud. Este doctor tuvo la idea de hacer experimentos con mellizos. Su idea era ver el comportamiento de los gemelos, mellizos, trizos, al ser separados, criándose con familias diferentes. ¿Cuál era el objetivo? Pues averiguar cuánto había de naturaleza y cuánto había de crianza a la hora de formar el carácter de una persona. Es decir, si algunos rastros del carácter de las personas son heredados o simplemente tienen que ver con el entorno en el cual crecen. Tanto los trillizos como demás niños fueron conejillo de indias en aquella época. En la actualidad, Eddie no está más junto a sus hermanos. El trillizo más alegre, más juguetón, el que siempre quería que tanto él y sus hermanos permanezcan juntos, falleció. Eddie se quitó la vida tras momentos difíciles que iniciaron cuando los trillizos tuvieron una discusión a raíz de diferencias en su restaurante. Él pasó por crisis por internaciones en centros psiquiátricos, pero nada pudo ayudarlo. Le dije a Bobby, tengo que decirte algo. Y él lo entendió, lo sabía. Antes de que pudiera decírselo. Eddie se suicidó. La muerte de Eddie reveló que él sufría de depresión. Esto conlleva a plantear varias interrogantes. ¿Qué tanto influyó el experimento en su decisión? ¿Fue el entorno donde se crió? ¿Fue un rasgo genético? ¿El reencuentro con sus hermanos tuvo algo que ver? Estas preguntas se quedarán en la cabeza de todos los espectadores porque hasta el momento no se ha revelado ningún resultado de este aberrante experimento. Lo cierto es que la historia se popularizó en Netflix y se presentó en el Festival de Sundance en el 2018 ganando el premio a del jurado. ¡Suscríbete al canal!